Cerca de las 18.30 horas de este día viernes se produjo un accidente de tránsito en la esquina de Pellegrini y Pavón. En este caso, un automóvil que justamente se dirigía por Pavón impactó a una bicicleta que lo hacía por calle Pellegrini. Como consecuencia de ello, la joven que se dirigía a bordo del rodado menor debió ser derivada al nosocomio local por una ambulancia del SAME, producto de las lesiones que sufrió justamente en ese impacto que se produjo entre ambos vehículos. Según se pudo establecer, bueno, si bien se le practicaban estudios, la lesión se produjo en uno de los miembros inferiores donde fue justamente el impacto del choque. En el lugar, bueno, personal policial se encargó de las actuaciones legales y de controlar el tránsito producto de que a esa hora realmente era muchísimo el tránsito de vehículos que había en dicha zona.